Música Y estoy acá para disertar sobre el tema calidad de silajes La forma en que se abordó el tema fue analizar no solamente la calidad de silajes A partir de los análisis que uno recibe de laboratorio Donde uno se encuentra con los resultados de lo que ya hizo Sino que fue tratar de darle una visión más global De decir que la calidad del silaje es consecuencia de todo el proceso Y de cómo se trabaja en cada uno de los eventos que involucran Desde el cultivo hasta que el alimento es convertido en carne, leche O en el producto animal que se desea Las etapas que se analizaron fue desde el cultivo propiamente Diciendo que se requerían cultivos de alto rendimiento y alta calidad Para partir de calidades óptimas y potenciales Después se habló sobre lo que es la confección Los parámetros a tener en cuenta el momento de cosecha y confección Eligiendo el momento óptimo de picado Decidiendo uno cuando quiere picar Y en función de la variable que debemos manejar Que es el contenido de materia seca de los silajes Lograr buenos niveles de compactación, hermeticidad en los sistemas Para tener un óptimo almacenamiento del material Que es donde normalmente recibimos el análisis de laboratorio Que no debe ser una sorpresa, sino que ese análisis de laboratorio Debe ser el resultado de la condición que nosotros les dimos al cultivo Cuando lo almacenamos Para no sorprendernos con lo que tenemos Es decir, el contenido de materia seca era el que yo esperaba Y por ende la calidad final de ese material es la que yo quería De todos modos, el proceso no termina en el almacenamiento Sino que también empiezan a jugar muy fuerte en el concepto de calidad La extracción y el suministro de ese material Dado que en la extracción se debe manejar La estructura expuesta al ambiente, al aire Que es el que lo deteriora Y por eso uno debe tratar de minimizar esas pérdidas en ese momento Estas pérdidas que se dan cuando se expone el material al ambiente También siguen en la etapa de suministro Que es el momento en que el animal toma el contacto con este material Y va a ser consumido por el animal En tiempo y en calidad Siempre que yo se lo dé de una manera acorde De una manera correcta y combinada con la mejor forma posible Con el resto de los ingredientes de la dieta Eso es lo que nos va a permitir Lograr la calidad inicial, mantenerla en el tiempo Y poder tener óptimas respuestas animales a partir de esa calidad Mientras más calidad tengamos Más respuesta animal vamos a tener ¡Suscríbete al canal! Más cinnamon ¡Suscríbete al canal!